Hola, muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Yo soy Gina Yui. Y Cristina García con sus noticias locales del día. Bueno, les cuento que hay planes en marcha para limpiar el estanque en el Parque Nelson. Este proceso haría el estanque más profundo durante el verano. Se nos comentó que el programa de pesca de vecinos en el Parque Nelson había sido suspendido y de acuerdo al Departamento de Parques de la Ciudad, el estanque presentaba condiciones insostenibles para poder practicar la pesca. Así que ahora la ciudad está viendo la manera de arreglar esta situación, determinando qué es lo que se necesita para el estanque. Se está involucrando una encuesta y estudios sobre la ubicación del lago y este mostraría qué tanto se necesitaría remover. Por otro lado, el Parque Mentor está siendo remodelado y el Consejo de Parques y Recreación mostró un diseño conceptual en su reunión del día lunes. Este parque vacante se ubica en la esquina de las calles Cypress y Norte Segunda. Pronto será modernizado con un jardín enrejado de los libros de cuentos, una pared de piedra, una fuente digital y otros proyectos más. El Consejo de Parques y Recreación dice que el parque funcionará como un salón de eventos pequeño, presentando conciertos al aire libre. El contrato también de este proyecto será tomado por el Consejo de la Ciudad el día 5 de diciembre. Se espera que la construcción comience en enero de 2020. Durante la reunión de Parques y Recreación también se mencionó que el Zoológico de Abelín está presentando su primera celebración de Navidad. El proyecto aún continúa en proceso, pero el Zoológico dice que Santa y sus renos estarán presentes. Habrá también una pista de patinaje sobre hielo por dos días, comida y espectáculos. Se espera que el evento se lleve a cabo de 4 a 8 de la noche del 20 al 23 de diciembre. Y en otra nota, un alcalde fallecido del condado Taylor será añadido a la pared en memoria de los legisladores caídos de la Asociación de Alcaldes de Texas. Esta semana, el alcalde Ricky Bishop y el jefe de policía David Doherty viajarán a Austin el día viernes en honor a Walter Collins. Él murió por herida de bala el 8 de enero de 1884, mientras él y su hermano intentaban detener un juego de apuestas ilegal en el salón de cambio de Cattle en la calle Norte Primera y Pine. Su primo John Collins de Houston también estará presente en la ceremonia presentando a la familia. Bueno, ahora pasamos con Hilda. Cuéntanos qué nos esperan las temperaturas. Las temperaturas actuales están muy cálidas. Actualmente estamos viendo hasta 74 aquí en Abilene, 70 en Knox City y en Brownwood, 75 grados. Vamos a seguir viendo esas temperaturas hasta los 50 esta noche, pero los vientos, las ráfagas de 30 millas por hora tenemos asociados hoy mayormente gracias a esas tormentas y lluvias aisladas que estamos viendo. Vamos a seguir viendo esas lluvias aisladas en porciones del Big Country yendo desde el oeste al partir de las 6 de la tarde hasta las 7, donde vamos a ver las lluvias un poco más intensas y ráfagas hasta de nuevamente les explico de 30 millas por hora y granizos pequeños. Vamos a seguir viendo esas lluvias aisladas de nuevo hasta mañana en las horas de la tarde con un poco más acumulaciones de lluvia hasta media pulgada. Pero vamos a seguir viendo un poquito más de nubosidad en las horas tempranas del jueves de la mañana hasta el partir de nuevamente cuando venga ese frente frío. Regreso con ustedes. Gracias, Hilda, y gracias a ustedes por su tiempo. Yo soy Gina Gimé y Cristina García. Nos vemos a las 10 con más noticias. Muy buenas tardes.